...sexuales, que no se alinean con la biología. Sí. Son inventos subjetivos, inventos subjetivos que carecen... Un minutito, un minutito, señor ministro, un minutito, señor ministro, discúlpeme. Yo, la verdad que le agradezco que haya venido, su deber informarnos, y la verdad que estábamos conternadas, queríamos tener información. Pero usted, una cosa son sus opiniones personales, y otra cosa es la ley. Usted es ministro de justicia, usted está obligado a respetar las leyes del Estado argentino, no importa lo que usted piense. Lo que importa es que usted estudie, y queremos que estudie, y que venga este congreso, y que respete todos los derechos que están... Simplemente porque me parece que es una falta de respeto a todos los diputados acá. Gracias. ¿Esa es la diputada Carrizo? Carla Carrizo, politóloga, intentamos hablar con ella, el jefe de prensa de ella, que no me acuerdo el nombre, me dijo que era imposible. Pero vamos a intentarlo por otro costado, siempre tenemos otra puerta. ¿Qué te parece, Raúl, vos que pasaste por la Facultad de Derecho y sos abogado, el ministro de justicia que te tocó? Claro, sí, no, no, terrible. Un ministro de justicia que desconoce la ley, y que proclama que no la quiere respetar la ley, digamos. Tendría que haber sido eyectado del cargo en un gobierno normal, ¿no es cierto? Es una barbaridad lo que dijo. Porque hay leyes, hace tiempo, que tiene que cumplir. El ministro de justicia, justamente es el ministro de justicia. Hay un desapego por la... Había una palabra que usaba Alfonsín cuando se enojaba bastante hace muchos años, que era la anomia. Bueno, siempre la anomia. La anomia es el no cumplimiento a las normas, a las leyes, Bruno. Es una palabra rara, pero interesante de usar eventualmente. Y siempre estuvo dirigida a la sociedad cuando la sociedad se brotaba. 2001. Es un buen ejemplo. 17 de octubre del 45 es otro buen ejemplo. Digo, cuando la sociedad se brota... Aparece la norma, ¿no? El día siguiente, al 10 de junio del 82, cuando se rinde la dictadura Malvinas y explota al pueblo en la calle. Eso es este... Que no se respeta de alguna manera lo establecido, el orden, las cosas. Lo que no tiene mucho sentido, porque te lleva a la dictadura. Cuando los gobernantes no respetan las leyes. O creen que puede estar por encima de ellos. ¿O creen que pueden opinar qué es lo que le dice la licenciada Carrizo, que preside la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados? Dice, discúlpeme, Ministro. Usted, sus opiniones personales, todo bien, pero usted es el Ministro de Justicia de la Nación Argentina. Es un empleado del Presidente designado en un rol determinado. Es más, lo manda a estudiar. No sé si esa parte la agarraron. Sí, sí, sí. Es hermoso, digamos. Lo dijo... Le pedimos que estudie. La verdad que generó un vendaval. ¿Por qué? Ahora en un rato vamos a estar conversando con María Rachid sobre el tema, en unos minutitos. Genera un vendaval porque es otro mazazo a la construcción de los 40 años de democracia. No es chiste cuando este gobierno o este Presidente agarra y te dice los últimos 70 años, los últimos 100 años, los últimos 80, los últimos 40, los últimos 20, dependiendo para qué tema, eligen un lugar del almanaque donde pararse y decirte todo esto está en revisión, todo esto es mentira, todo esto es una porquería, todo esto es lo que planteó el imbécil de Cunio Lugarona, es una subjetividad de las personas, una construcción subjetiva. Hay leyes en la Argentina. Hay una ley de identidad de género, incluso que la promulgó Alberto Fernández en el mandato anterior. Hay leyes de documento que fue promulgada y puesta en práctica en tiempos de Cristina Fernández de Kirchner, ¿es verdad? Sí, sí, sí. Año 2011, la ley de identidad de género. Y año 2010, ley de matrimonio igualitario. Claro. Entonces tenés una secuencia, está la ley antidiscriminatoria, si querés, digo, en tiempos de Raúl Alfonsín y después cuando se crea ni nadie, en tiempos después de la Constitución del 94, ¿voy bien? Sí, sí, sí. Digo, se fue haciendo toda una construcción, y va a ser como la quinta vez que hablamos de lo que es la discriminación o la acción positiva, porque las sociedades tienden a no respetar al distinto, e incluso a erigirse en un lugar en el que le dicen cómo tiene que vivir. Miren, vamos a... La contracara de este modelo es la condición humana, lo venimos diciendo desde que llegaron, y algunos lo decimos desde cuando aparecieron hinchar las pelotas hace dos años atrás, en el Congreso, el actual Presidente y Vicepresidenta. La vida es para tratar de ser feliz, o por lo menos para que no te caguen a golpes todos los días. Si el derecho de una persona a poder estar en una sociedad en un pie relativo de igualdad con el resto requiere una ley, hay que dar esa ley. No se construyó la asistencia a los electrodependientes pensando en los números, sino porque había una persona, una familia, alguien que requería de eso, como se construyó el banco de prótesis. Podemos ir a cualquier lado de la historia argentina, son avances. Es cuando el sentido de la vida, el correcto sentido de la vida, el respeto por el otro, prima en el interés general. Obviamente, si vos pensás cuál es el porcentaje de electrodependientes de la Argentina, y hemos hablado acá con un par de mujeres que activan en ese tema, no hace muchos meses en algún programa. Es mínimo, pero tienen un derecho. Sí, cabe recordar que la ley de identidad de género va sobre la población de mujeres trans, mujeres y hombres trans, una población que tiene 35 años de vida, algo que se viene repitiendo hace un montón de tiempo. Esa es la reparación que se hace con la ley de identidad de género. Que estas mujeres tengan su documento correspondiente al género que eligieron, a la identidad que eligieron. Hay que tener cuidado con estos tipos porque el camino es el mismo en todos. Es el presidente cuando demoniza a la izquierda, cuando demoniza a todos los que no piensan con él, hasta los keynesianos, después vamos a hablar de eso un poquito. Ahora el ministro de Justicia, lo cual es peligrosísimo. En algún momento habrá que revisar lo que fue el juicio de Nuremberg cuando se juzgó la corte del Tercer Reich. Tenemos en línea a una enorme militante por los derechos de la comunidad gay y lésbica. Una militante enorme de los derechos humanos, la ha dedicado toda la vida. La verdad que en lo personal la respeto mucho y sé que esta mesa también. Buen día María Rachid, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias. No, no, no. Las cosas deben decidirse. Mira, tenemos... Sí, digo, después te hacen un homenaje cuando ya no estás acá. Estamos acá. Carlos es mi nombre, estoy con Raúl y Bruno. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Sí, yo charlaba, le digo. Desde los tiempos que armó la fulana, digo, la verdad que puso el corazón, la cabeza y el cuerpo en tiempos muy, muy complejos del país para tratar de lograr lo que recién señalábamos, que es esta cuestión de ir generando legislación de acción positiva que obligara, de alguna manera, al resto a poner en pie de igualdad a todos los que viven en nuestro país. Recién escuchamos el audio de Cunio Libarona y, por suerte, la parada de carro que le pegó a la licenciada Carla Carrizo en la comisión de la Cámara de Diputados. ¿Cómo viviste ese momento? ¿Qué pensás de todo lo que está pasando? Y la verdad, bueno, vos hablabas recién de tiempos difíciles, a veces da la sensación de que estuvieran volviendo, ¿no? Porque se escuchan las mismas cosas que no se escuchaban hace muchos años en nuestro país. Yo estaba en la comisión de Mujeres y Diversidades, era parte de esa reunión de la comisión, y la verdad es que quizás inexplicablemente nos sorprendió a muchas de las personas que estábamos ahí, ¿no? Por eso quizás no hubo la reacción que quizás... No existió esa reacción que tendría que haber sucedido, porque creo que la cuota de sorpresa que nos dio que pusieran palabras tan claras lo que piensan y lo que vienen haciendo en todos estos meses, en definitiva, ¿no? Por eso digo, nos sorprendió, pero es raro que nos haya sorprendido, porque el cierre del INAG y el cierre del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, las expresiones de muchos funcionarios con discursos de odio hacia la diversidad, deberían haber anunciado esta posición política expresa por parte del gobierno. Pero como hace mucho que no escuchábamos algo así por parte de un funcionario tan importante como un Ministro de Justicia, en la Cámara de Diputados además, la verdad es que fue un golpe, un baldazo de agua fría para muchas de las personas presentes. Carla Carrizo, como dijiste, reaccionó muy rápidamente, le dijo textualmente que a los diputados no les interesa a lo que piensa el Ministro como posición personal, que él está para respetar las leyes. Y yo iría un poco más allá, está para protegernos a todas las personas y para hacer cumplir esas leyes que están para protegernos. Y si él está en contra de las leyes votadas por el Congreso, además por unanimidad, la ley de identidad de género se votó por unanimidad en el Senado, si está en contra de esas leyes, muy difícilmente va a poder protegernos del incumplimiento de las leyes de nuestro país que están para protegernos. María, que algunos sostenemos hace tiempo que parte de la dirigencia no se da cuenta que este es un gobierno distinto, no es un gobierno de derecha o un gobierno de ultraderecha, sino que es un gobierno que tiene una agenda casi en el filo de la democracia, digamos, por fuera. Yo no sé si producto de lo que va pasando, de cómo se van sincerando estos tipos, se da cuenta la sociedad. Pero sí creo, viendo la cita que hiciste del INADI, del Ministerio de la Mujer, y ahora de las declaraciones de CUNE y Olivarona, que debería estar en alerta todo el sector, ¿no? Y sí, no solamente por todos los discursos de odio que vienen expresando desde funcionarios de gobierno, sino que, bueno, que el Ministro de Justicia esté desarmando toda la política pública relacionada a las mujeres y las diversidades, que además lo defienda expresamente en el Congreso de la Nación y que diga que no creen en la diversidad de identidades sexuales, como dijo textualmente en la Cámara, la verdad es que es algo para preocuparse y para ocuparse. Hemos, desde las organizaciones, hemos solicitado su retractación o su renuncia, muchos medios de comunicación, gente de la cultura, del periodismo, de la política, se ha expresado en el mismo sentido, y bueno, yo creo que esta, la próxima marcha del orgullo es una oportunidad para expresar qué posición tenemos como sociedad respecto a estos temas, ¿no? Ojalá cada día, porque, a ver, la posición que tiene el gobierno sobre estos temas ya la sabemos, incluso, Agustín Laje, uno de los, de las personas que son parte de esa fuerza política, explicaba en un video un poco informal que el plan que tienen es tener más diputados o senadores en el Congreso para poder avanzar hacia la derogación de las leyes que consagran estos derechos, tanto de las diversidades como de las mujeres, y tantas otras, por supuesto, sobre las que ya han avanzado, y bueno, esto tiene que generar alguna reacción, espero que mucha gente que quizás los votó enojados, enojadas, con frustración por un montón de cosas, a pesar de esto, porque yo no creo que la sociedad argentina haya cambiado su opinión respecto a estos temas, creo que votaron a pesar de la opinión sobre estos temas, y bueno, y al ver que ellos avanzan con estas decisiones, con estas posiciones, con esta destrucción de toda la política pública, y avanzan en posiciones que van en contra de los derechos que tenemos como trabajadores, como personas de la diversidad, como mujeres, como migrantes, como, bueno, todas las diversidades, creo que, que bueno, que la sociedad por lo menos va a cambiar de opinión, y por lo menos en las próximas elecciones vamos a defender todo eso que logramos como sociedad en este país, ¿no?, que son todos los derechos que nos han puesto además a la vanguardia del mundo en materia de reconocimiento de derechos, y que yo creo que la sociedad argentina se siente muy orgullosa de estar en esa vanguardia producto de nuestra política de derechos humanos y reconocimiento de derechos de la diversidad de las mujeres, por lo tanto creo que lo tenemos que defender en las próximas elecciones. María, vos sabés que este, recién hablabas de la marcha del orgullo de este año no está, vos sabés que una de las cosas que, por edad te puedo decir esto, extraña de nuestra sociedad es que se les dijo a los jóvenes para estas elecciones, se les viene diciendo desde siempre a los más jóvenes, miren que los derechos no salieron de un repollo, no bajaron de un plato volador, se obtuvieron con mucha lucha, con mucha gente que hubo que ir a buscar a comisarías, con mucha pelea, no sé, te puedo llevar a vos al túnel del tiempo y recordar incluso a lo que era el inefable Gustavo Vélez cuando era ministro del interior de Menem, que también un obtuso importante, ¿cómo ayudamos desde los medios que están disponibles a que los jóvenes entiendan que los derechos no son para siempre si no se los defiende permanentemente? Bueno, yo creo que primero que tenés toda la razón, nosotros muchas veces vamos a hacer charlas, capacitaciones en escuelas y bueno, los chicos que están en las escuelas hoy prácticamente nacieron con matrimonio igualitario aprobado con la ley de identidad de género, para ellos el mundo era así cuando cuando aparecieron, entonces me parece que que hay que contar la historia, que hay que contar cómo eran las cosas antes, cómo se lograron, todo el trabajo que se hizo para que para que eso se transformara, toda la lucha, todo el compromiso y bueno, que eso puede tener retrocesos como lo estamos viviendo hoy y que hay que defenderlo. Creo que eso es una realidad y que hay que trabajar mucho en eso y desde los medios lo mismo, estas notas, poder hablar de lo que pasa, de cómo eran las cosas, de cómo las transformamos y cómo hay que defenderlas, me parece que es fundamental, cuanto más podamos hablar de estas cosas, más conciencia vamos a generar. Yo te quiero hacer una consulta ya que nombraste el tema de la marcha, que sucede algo que yo vengo conversando en diferentes lugares y demás, que hay una sensación de banalización de la marcha en los últimos años, por lo menos en comparación con lo que fueron las marchas donde había una consigna clara, matrimonio ya o ley de identidad y demás, pareciera que en los últimos años la marcha no tiene como una consigna clara, no hay como una sensación de lucha. ¿Qué pasa con eso? Mirá, creo que hay un poco de prejuicio respecto de eso. La marcha de orgullo tiene como 30 consignas relacionadas a un montón de derechos, no solamente específicamente la diversidad, sino derechos de los trabajadores, derechos que tienen que ver con la salud, de hecho una de las consignas principales este año es no hay libertad con ajuste y represión. Para ponerte un ejemplo, también en cuanto a consignas por la positiva, la ley integral trans, la ley antidiscriminatoria, las consignas son sumamente políticas, de hecho te digo que si ves las redes de la marcha de orgullo hay más críticas por lo política que es la marcha que todo lo contrario. Si la forma que tiene la marcha de orgullo para reclamar, para decir que no hay libertad con ajuste y represión, por ejemplo, que es parte de la consigna central de la marcha de orgullo este año, si la forma de decirlo, de expresar eso es a través de una celebración, un festejo de la diversidad. Esa es una característica de la marcha de orgullo en Argentina y en el mundo desde siempre que tiene que ver con responder a la vergüenza que nos quisieron imponer por ser quienes somos, responder con orgullo y con celebración ese ser quienes somos. Y con esa celebración reclamar todo lo que haya que reclamar. Y la marcha de orgullo reclama todo lo que hay para reclamar en este año además de las consignas que hablan de la libertad de los presos políticos que hablan de la libertad milagrosala que habla de la represión del ajuste del desmantelamiento del INADI de la falta de política pública además tiene espacios en donde se reconoce a quienes hacen un aporte a la diversidad y también espacios donde se abuchea a quienes tienen discursos de hoy a quienes no tengo dudas de que el ministro Junio LeBarona va a ser abuchado en la marcha yo creo que es profundamente política profundamente política y la celebración con la que se hace la marcha también tiene un mensaje y un sentido político muy profundo pero está lleno de contenido profundo la marcha y político en todos sus consignas en los escenarios la marcha ha tenido como consigna central Macri y la iglesia son antiderechos y eso estaba en el escenario central de la marcha tanto en congreso como en plaza de mayo y uno de los escenarios lo financia el gobierno de la ciudad y aún así nunca dejamos de decir lo que hay que decir en el escenario que sea más allá de quien lo financie hay empresas ahí están los gobiernos presentes no va a estar el gobierno de Javier Milley por supuesto por decisión propia del gobierno de Javier Milley y además porque sería un contrasentido con todo lo que decimos en la marcha pero más allá de eso la comisión de la marcha de orgullo siempre dice todo lo que tiene que decir y eso se ve en las consignas que te digo cada vez nos da un poco de gracia que las consignas de la marcha son como interminables hay un montón de consignas que tratamos de poner en discurso general tratamos de poner en las redes sociales para que todo el mundo las conozca pero son un montón y bueno por supuesto todos los años se elige una como consigna central y este año tiene que ver con el sentido de libertad que es libertad el ajuste no es libertad la vulneración de derechos no es libertad los discursos de odio no son libertad y eso ese es el mensaje central de la marcha creo que es profundamente político María como te va Raúl Varela te saluda que tal te quería hacer una consulta que por ahí es más para un análisis psicológico sociológico etcétera pero hay algo que no logro entender es por qué molesta el matrimonio igualitario esta gente qué es lo que tiene en la cabeza esta gente para condenar todo esto cuando a ellos directamente no nos afecta digamos por qué se enfrentan contra las posibilidades de que la mujer avance dentro de la sociedad sea protegida etcétera qué es lo que ellos tienen en la cabeza que ven como algo negativo todo esto no sé si si entendés lo que te quiero preguntar sí yo creo que tiene que ver con algo mucho más general que no tiene que ver solo con la diversidad creo que tiene que ver con la cultura del privilegio con esto que está muy impregnado en la cultura de necesitar vivir con determinados privilegios que sean excluyentes de uno y que no tengan otros y creo que hay personas muy aferradas a esa a esa posición en la vida y tan aferradas que los llevan a cualquier ámbito y entonces los llevan al ámbito del amor los llevan al ámbito de la sexualidad los llevan al ámbito mi forma es la mejor y mi forma es la que tiene que tener determinados derechos que debe excluir a otros de estos derechos está presente en muchos ámbitos de la vida de nuestra cultura y estas personas también los llevan al amor y a la sexualidad es el el tener exclusividad y privilegios respecto al acceso de determinados derechos que el matrimonio sea para estos que sentimos así que pensamos así que conformamos nuestra familia de esta manera ustedes tengan otra cosa distinta menor creo que tiene que ver con eso es una cuestión cultural que nos afecta en la vida en todo este es uno de tantos aspectos si, si, clarísimo María, vos tenés dos hijos ¿no? un hijo y una sobrija le decimos un hijo de cuatro años que tenemos con mi compañera y tenemos una hija de unas amigas muy amigas que decimos que es nuestra sobrija perfecto y no, no me corrí para ahí para la última reflexión que te quería escuchar ¿qué estás sintiendo vos con lo que está pasando? olvidate ahora de los roles de las últimas décadas de toda tu vida desde que eras una una niña hasta hoy ¿qué estás sintiendo con esta con este embate? vos que construiste una familia a partir de la perseverancia de la convicción apoyada en leyes y demás ¿cómo lo estás? ¿qué te está pasando? bueno te diría que en primer lugar mucho dolor porque como decías al principio nos costó muchos años mucho sacrificio mucho trabajo mucho compromiso mucho dejar de lado un montón de cosas personales para poder transformar todo lo que transformamos en todos estos años para poder construir para poder construir un INADI cuando nosotros entramos al INADI digo nosotros como militantes ¿no? la federación la fulana que mencionabas hoy cuando entramos al INADI era una oficinita de 33 personas en la ciudad de Buenos Aires que recibían muy poquitas denuncias porque poca gente lo conocía y la verdad es que ¿para qué una persona en Salta va a denunciar a una oficina en Buenos Aires que no va a intervenir en nada y que algún día le va a dar un papel que diga algo respecto a su situación con suerte porque muchas denuncias ni tenían respuestas construimos un INADI como dice el ministro 400 personas que a mí yo celebro que sean que hayan sido lamentablemente las están despidiendo ahora por 400 personas porque las situaciones de discriminación en el país son muchísimas y son en todas las ciudades y pueblos del país y el INADI tiene que estar presente en todo el país dando respuestas y no es un dictamen del INADI solamente que algunas personas dicen bueno no es vinculante no sirve para nada el INADI intervenía en las situaciones de discriminación si vos llamabas trataban de llamar a la empresa donde te discriminaron tratar de intervenir hacer una mediación solucionar explicar generar conciencia por supuesto que hubo gestiones mejores que otras por supuesto que hubo gestiones muy malas en donde el INADI no funcionó pero que algo no funcione la solución no es destruirlo la solución es mejorarlo y haber construido todo eso durante todos estos años haber dotado de personal idóneo al INADI para dar respuesta a esas situaciones haberlo hecho crecer haber generado haber tenido la consigno durante muchos años de un ministerio de mujeres géneros y diversidades que no funcionó como queríamos que funcione pero que logramos que exista y que teníamos la esperanza de que en algún momento funcione mejor que hayan destruido todo eso que nos hayan dejado sin lugar para la denuncia porque la ley discriminatoria la única solución que te da además de la que teníamos del INADI es un juicio patrimonial carísimo tenés que pagar abogados tenés que pagar una tasa judicial que es un porcentaje de lo que pedís en el juicio tenés que pagar las costas y perdés el juicio que esto quiere decir pagás al abogado de la otra parte pagás las tasas judiciales por haber perdido bueno un juicio carísimo al que nadie accede muy pocas personas a veces escuchamos a algún famoso que dice lo denuncié por discriminación pero hay gente que tiene plata y que puede pagar todo eso las personas que viven discriminación en su vida cotidiana no pueden acceder a todo eso por una situación de discriminación y nadie estaba para eso que hayan destruido todo eso que construimos durante todos estos años que quieran destruir todo lo que falta que quieran derogar matrimonio igualitario que quieran derogar la ley de identidad de género que tengamos una ley de identidad de género maravillosa que nos pone a la vanguardia del mundo y que quieren copiar en muchos países del mundo y que nos llaman para preguntarnos sobre la ley que quieran que el ministro de justicia que es el que tiene que hacerla cumplir diga que rechaza lo que esa ley consagra primero es muy doloroso pero sabemos que así como lo construimos lo vamos a poder volver a construir y por otro lado te diría que la otra palabra que se me ocurre es preocupación preocupación por la familia por lo que esto genera en un sector de la sociedad que estaba como quizás más en minoría menos avalado menos legitimado y que hoy es el sector minoritario en mi opinión pero que existe se encuentra legitimado se encuentra avalado y que se encuentra liberado para agredir para decir barbaridades para para generar hechos de violencia y eso por supuesto me genera preocupación si esto crece la verdad es que es muy grave para nosotros y de hecho hay familias que hasta piensan en la posibilidad si esto avanza de irse del país porque tener un hijo que va a una escuela y que haya papás de otros nenes y nenas que digan las barbaridades que hoy el gobierno nacional avala decir y legítima decir es muy duro entonces te diría que dolor y preocupación yo también te quiero hacer otra pregunta en el plano personal porque te vengo escuchando hace muchísimos años sos una referente de estos temas y demás yo me acuerdo que el 15 de julio del 2010 cuando se aprobó la ley de matrimonio igualitario yo tenía 20 años y me acuerdo que esa madrugada estaba en la plaza afuera en la plaza del congreso y cuando se aprueba la ley un amigo llorando me abraza y me dice somos ciudadanos de primera ya no jugamos en segunda bueno y ahí recién yo comprendí toda la la lucha que se venía haciendo la cantidad de agresiones que hubo en televisión y demás entonces quiero saber cómo lo viviste vos que es algo que venías militando hace muchísimos años y que lo seguís haciendo bueno creo que lo que lo que dijo tu amigo resume un poco lo que lo que sentimos muchas personas en esa plaza porque de lo que él habló es de de la igualdad nosotros nosotros decíamos cuando nos ofrecían una unión civil con algunos derechos o incluso algunos sectores decían con todos los derechos que tiene el matrimonio nosotros respondíamos con una consigna que copiamos de de los militantes de España con los que trabajamos un montón que es los mismos derechos con los mismos nombres y cuando nos preguntaban bueno pero por qué los mismos nombres igual si tienen los mismos derechos para qué tienen los mismos nombres porque los mismos nombres te dan acceso a la igualdad a la igualdad como herramienta para la vida cotidiana a la igualdad para defendernos contra la discriminación y la violencia en la vida cotidiana siempre pongo el ejemplo de afrodescendientes o africanos cuando luchaban contra las leyes del áparge en distintos lugares del mundo digo las personas que viajaban que peleaban porque las obligaban a viajar en la parte de atrás del colectivo no estaban luchando porque la parte de adelante del colectivo era más linda o se veía mejor o tenía mejores asientos ese gesto de tener que viajar en la parte de atrás del colectivo generaba violencia y desigualdad era un maltrato y una desigualdad que generaba un montón de otras situaciones de violencia y desigualdad en la vida cotidiana entonces no se trataba solamente del matrimonio que por supuesto igual es un montón o sea que puedas compartir tu obra social que puedas dejarle una pensión a tus hijos que puedas tener la responsabilidad parental sobre tus hijos y no que solamente una persona la tenga todo eso es importantísimo en la vida de cualquier persona ahora además de eso y ya no solo para quienes se casan sino para todas las personas LGBT más del país lo que implicaba era igualdad ya no somos ciudadanos de segunda quiere decir ya somos iguales para el Estado somos iguales y el mensaje de igualdad del Estado es una herramienta fundamental para trabajar por la igualdad en la vida cotidiana si las mujeres todavía no tuviéramos acceso al patrimonio a la responsabilidad parental y un montón de otros derechos que no teníamos si existiera todavía ese mensaje de desigualdad del Estado para con las mujeres y pelear por la igualdad que todavía falta en la vida cotidiana sería muy difícil y eso era lo mismo es la igualdad y esa noche fue eso fue sentir bueno somos iguales por lo menos ante la ley por lo menos desde el Estado ahora falta la cultura la sociedad la vida cotidiana que como a las mujeres nos falta un montón pero sin esa herramienta de igualdad jurídica es muy difícil gracias María la verdad que vamos a bueno más tarde te voy a mandar el audio de esta entrevista de esta charla ojalá que la escuchen mucha gente por redes en los próximos días ojalá los jóvenes escuchen lo que has dicho hoy acá hemos hecho lo mejor de nuestra parte contigo te queremos te respetamos y te llamaremos igualmente pronto que estés muy bien bueno muchas gracias gracias igualmente gracias a ustedes un abrazo un abrazo un abrazo